Hola, ¿qué tal amigos? Si el único canal es Informática Español, bienvenidos a una nueva clase, un nuevo video. Una herramienta cuando descargas documentos del buzón tributario o de la página del SAT con tu firma electrónica o contraseña. Un error frecuente aquí cuando tratas de descargar esta constancia, cualquier tipo de documento, algún acuse de declaración o lo que sea, tú le das aquí directamente en descargar y puede aparecer un error o puede aparecer también, o también te puede aparecer el tipo de documento, un formato de página web, html document, tú le das a guardar y se va a guardar como un link o como un tipo de enlace, como una cuestión de internet, una página que no funciona para imprimir, para llevar en pdf, etc. Aquí lo que tienes que hacer es darle como si lo fueras a imprimir, luego le vas a dar a guardar como pdf, aquí está el destino, también se puede editar y puede ponerse otros formatos y le puedes dar aquí en guardar, puedes seleccionar el destino, en qué página, etc. y le das en guardar, ya sea que lo pongas en el escritorio, tú aquí ya le puedes cambiar el nombre, el nombre que tú quieras y ya en este caso pues vas a poder descargar ese documento del portal de trámites del SAT y ya tú lo puedes visualizar, llévatelo a una memoria, enviarlo si te lo están solicitando en algún trabajo, en una empresa, escuela, no sé, para lo que tú lo requieras o lo puedes tener guardado en tus documentos para que lo puedas encontrar rápido cuando lo ocupes físicamente o digitalmente. Saludos, esa es la solución, nos lo quitamos en el próximo video, también directamente a ir, pues lo puedes mandar a imprimir. Saludos y que estén, de lo mejor nos vemos en próximos videos.